Quiero saludar a la ministra de la Presidencia, María Anela Prada, que ya se encuentra junto a nosotros. Ministra, buenas noches. La saluda Francisco Munizaga. Bueno, y la pregunta que se hace a la población es, ¿cómo está la economía? Buenas noches, Francisco. ¿Cómo está? Un gusto estar en DTV y saludar a todo el equipo detrás de la verdad. Nuestra economía está en un proceso de reconstrucción económica, como lo hemos venido señalando desde un inicio. Justamente nos ha tocado, como nos tocó el año 2006, cuando nos dejaron nuestra economía en una profunda crisis después del fracaso rotundo del neoliberalismo. 11 meses aproximadamente en el que volvieron a implementar el modelo neoliberal durante el gobierno de facto también dejaron a nuestro país en una profunda crisis. 11 meses en los que el pueblo boliviano sintió en su vida cotidiana, sintió en su bolsillo, sintió en su día a día el deterioro estrepitoso de nuestra economía. Mire usted, Francisco, solo por mostrarle algunos indicadores en relación al crecimiento de nuestra economía. Aquí está la lámina que se puede observar. Nosotros veníamos antes, desde el 2006, que estaría ubicado por acá, creciendo de manera sostenida. Cuando se vuelve al neoliberalismo durante el gobierno de facto, aquí podemos ver la tremenda caída de nuestra economía. Este es el crecimiento del Producto Interno Bruto, y aquí podemos ver que al segundo trimestre del año 2020 el deterioro de nuestra economía superaba el 12%. Esta cifra no la veíamos desde hace como 60 años. Esto es crisis. Esto es crisis. Así es como nos dejaron nuestro país. Y de aquí, de aquí, de este profundo hueco económico, de estas cenizas en las que nos dejaron nuestra economía, es donde nos hemos levantado, gracias a que hemos retomado justamente nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, a la cabeza de nuestro presidente Lucho. Y gracias, fundamentalmente, como él siempre lo señala, al trabajo, al esfuerzo, a la confianza, al sacrificio del pueblo boliviano, que es quien le pone día a día el hombro a nuestra economía. Como usted, Francisco, que se gana honestamente el pan que lleva a su casa, pero que con su trabajo aporta al crecimiento económico. Como los trabajadores que forman parte de ETV, como los trabajadores asalariados y no asalariados de nuestra economía, como las madres que aportan también día a día con su trabajo al crecimiento de nuestra economía, como desde las fábricas, desde el campo, desde los hogares, desde donde nos encontramos quienes queremos que a nuestro país le vaya bien, quienes aportamos con nuestro granito de arena desde donde nos encontramos para que a nuestro país le vaya bien. Pero lamentablemente hay algunas personas, Francisco, que siempre están en contraruta del bienestar de nuestro pueblo, y que preferirían que le vaya mal y que haya una crisis a reconocer realmente los logros de un modelo económico soberano, alternativo al neoliberalismo que ha demostrado una y otra vez su fortaleza en momentos y en coyunturas muy adversas, porque estamos en ese proceso justamente saliendo de una crisis, pero recuperándonos incluso antes de lo que teníamos proyectado y que hoy tenemos varios de los indicadores económicos y sociales más destacables de la región y que son reconocidos a nivel internacional. Ministra, en ese marco, ¿cuál importante es la aprobación de los nueve contratos que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa? Tanto el tema de la Ley del Oro, que por fin ya va a empezar a tratarse en la Asamblea Francisco, como otros créditos que están justamente en la Asamblea pendientes de aprobación. Yo solamente le voy a mencionar algunos en este momento. Aquí está. Estos son algunos de los créditos, como puede ver ahí. Estos créditos, además de la Ley del Oro que va a fortalecer nuestras reservas internacionales, que va a coadyuvar, y es una ley que tienen, de hecho, muchos países de manera similar en relación a un recurso natural como el que contamos, que es el oro, y que a partir de esto busquemos fortalecer nuestras reservas y busquemos que parte justamente de los recursos de la administración comprando el oro que se produce en nuestro país para fortalecer nuestras reservas también se fortalezca nuestra economía, ¿no? Se fortalezca la espalda de nuestra economía, que es lo que sucede en muchos otros países. Entonces, ¿quién pudiera estar en contra de aquello, Francisco? Lamentablemente se genera una serie de especulaciones y malas informaciones para evitar y dilatar el tratamiento y la aprobación de una ley tan necesaria en este momento como lo son también necesarias las leyes referidas a estos créditos, que son créditos orientados a inversión pública, son créditos orientados a la construcción de carreteras, créditos orientados a puentes, créditos orientados a programas productivos, créditos orientados a salud. Entonces, cuando se dilata la aprobación de estas leyes, cuando no se aprueba con la debida agilidad estas leyes, ¿a quién se está perjudicando, Francisco? Se está perjudicando al pueblo boliviano, se está perjudicando a las comunidades donde van a llegar estos puentes, se está perjudicando a departamentos donde van a tener esta integración caminera con carreteras que son fundamentales, se está perjudicando a el desarrollo productivo de muchas comunidades. Entonces, el perjuicio no es al presidente Lucho, el perjuicio no es al gobierno nacional, el perjuicio no es a una ministra o un ministro, el perjuicio es al pueblo y por eso nosotros como servidoras y servidores públicos estamos llamados a actuar pensando siempre en el beneficio del pueblo, no justamente en intereses políticos de buscar perjudicar a una u otra persona. Entonces, esa es la importancia de estos proyectos que esperamos que sean tratados y agilizados. ¿Por qué el financiamiento externo acompaña también dentro de lo que viene a ser una política sostenible de nuestro endeudamiento, un endeudamiento público sostenible que es lo que siempre hemos garantizado, siempre esa ha sido nuestra política con nuestro presidente Lucho, tener un endeudamiento público sostenible, endeudarse por supuesto no es malo, siempre y cuando haya una capacidad de pago y siempre y cuando nuestra economía tenga la espalda suficiente como para responder a ese financiamiento y nosotros hemos manejado eso de manera muy responsable. Ese financiamiento además ha estado orientado al crecimiento de nuestra economía, a la inversión pública que es lo que dinamiza nuestra economía. Ministra, esta noche nos reportaba nuestro periodista, ya estaba en puertas el debate para la aprobación de la ley del oro y luego la aprobación de dos de los contratos, dos de los créditos, uno de 52 millones de dólares y otro de 500 millones de dólares. La oposición en la jornada mencionaba que tenía sus dudas sobre el crédito de 500 millones de dólares porque es un crédito que de acuerdo al proyecto y a lo que se conoció, es un crédito referido al tema del coronavirus para apoyar a poblaciones afectadas por el coronavirus cuando, bueno, las cifras que da el Ministro de Salud indican que hoy ya prácticamente el país ha bajado al mínimo el tema del COVID. ¿Qué explicación hay sobre esto? Con relación a los créditos que usted señala y yo valoro mucho, como señalaba hace un momento, que ya se esté retomando el tratamiento de la ley del oro y ojalá ahí se actúe con la responsabilidad que corresponde y a la altura de lo que el pueblo y nuestra economía demanda en este momento. Y también el tratamiento de estos proyectos de ley referidos a estos créditos, pero además también, Francisco, la información que tenemos es que otros proyectos de ley referidos a estos créditos ya han sido también tratados y aprobados en las comisiones correspondientes, unos dos o tres proyectos más. Entonces, por supuesto, eso va a ser un buen resultado, va a ser una buena noticia que se le dé al pueblo boliviano. En relación a uno de los créditos que usted señala, más allá justamente de que en este momento algunas personas de la oposición señalen es un crédito innecesario porque ya no existe el coronavirus, no se trata de eso, Francisco, y por eso es muy importante tener los debates correspondientes en las comisiones con todos los argumentos necesarios. El COVID, lamentablemente, como es de conocimiento de toda la población, sumado a la nefasta gestión económica que se tuvo durante la gestión 2020 del gobierno de facto, la pandemia y el COVID, por supuesto, que han afectado a muchas poblaciones a nivel económico y productivo. Si le suma una pésima gestión económica a las consecuencias económicas y productivas que dejó la pandemia, no solamente en nuestro país, sino, por supuesto, a nivel internacional y lo que muchos países ahora siguen encarando en procesos de reconstrucción económica, de reactivación económica, luego del tremendo impacto en sus economías, luego del tremendo impacto y deterioro en temas productivos, en temas de intercambios comerciales. Entonces, las secuelas están ahí, ¿no? Están ahí. Y, por supuesto, ha habido fuentes de financiamiento en condiciones que son favorables para nuestro país para acompañar justamente el impacto de lo que viene a ser una pandemia como el COVID, que no es que haya desaparecido, pero gracias a gestiones también que hemos realizado para poder controlar y dar tranquilidad a nuestra población en el ámbito de salud, en este momento está controlado, ¿no? Pero el COVID todavía sigue ahí y su impacto económico y productivo, por supuesto que todavía sigue ahí. Por eso es que hablamos de una reconstrucción económica también. Y ahí es donde tenemos que invertir en muchas poblaciones para reconstruir esas economías, para dinamizar y diversificar temas económicos, productivos y también, por supuesto, para fortalecer los sistemas sanitarios en nuestro país, para fortalecer las infraestructuras de salud. Entonces, los créditos básicamente todos están orientados, como lo señalaba, a temas de inversión pública, a temas de carreteras, a temas de puentes, a temas de salud, a temas de infraestructura de salud, a temas de cómo enfrentamos también a nivel estructural las consecuencias de una nefasta administración económica, así como de las consecuencias catastróficas que dejó justamente la pandemia en muchas poblaciones. Con la aprobación de la ley del oro y con la aprobación de estos créditos, se inyecta inversión económica al país y permitiría que las proyecciones de crecimiento del país se mantengan como se estableció inicialmente. Así es, Francisco. Perdón, creo que se está cortando la comunicación, pero el crecimiento y las proyecciones que tenemos de crecimiento se mantienen pese a un contexto internacional adverso. Nosotros, y aquí lo recalco, como lo hice en otras entrevistas, nunca, Francisco, nunca nos hemos confiado en lo que dicen las calificadoras de riesgo que, dicho sea de paso, han demostrado ser nefastas al momento de determinar situaciones de riesgo en países como Estados Unidos. Recordará únicamente la gran crítica que hubo a las calificadoras de riesgo porque nunca advirtieron la tremenda crisis económica y financiera y este colapso económico en los años 2008, 2007, 2008 y consecuencias 2009 que hubo a nivel de una crisis económica y financiera profunda y en todo lo que decantó a nivel de la economía real. Entonces, nosotros nunca hemos confiado en lo que determinan las calificadoras de riesgo que tienen a nivel internacional muchísimas observaciones a la forma de evaluación de las economías, como tampoco nunca nos hemos confiado en las proyecciones de crecimiento y de otros indicadores de organismos internacionales. Recordará Francisco, si hacemos una recapitulación y voy a armarme justamente, me comprometo para una próxima entrevista aquí en DTV, cuáles han sido las proyecciones de crecimiento que nos han dado estos organismos internacionales durante muchísimas gestiones y no le han achuntado prácticamente a ninguna, ¿no? Entonces, ahí lo que ha sucedido es que siempre proyectan un crecimiento económico que está muy desfasado con nuestra realidad y eso es porque no conocen realmente cuál es la dinámica de nuestra economía en el estado plurinacional de Bolivia. Siempre nuestros crecimientos han sido superiores a las proyecciones que han realizado organismos internacionales y eso vamos a poder advertirlo. Como le digo, me comprometo a mostrarle para que justamente la población boliviana tenga certezas respecto a cuál es el camino que nosotros estamos encarando junto al pueblo boliviano para reconstruir nuestra economía. ¿Por qué la estabilidad nosotros con el presidente Lucho la cuidamos como un patrimonio del pueblo boliviano? Porque cuando hay crisis, las crisis afectan especialmente a las familias de menores ingresos, especialmente a los más pobres. Por eso tenemos que tener mucha responsabilidad al momento de cuidar nuestra economía. Estamos atravesando una coyuntura internacional muy compleja, producto no solamente de lo que ha sido la pandemia, sino producto justamente de la guerra actual entre Rusia y Ucrania, producto también de una crisis sistémica y múltiple del capitalismo que se expresa en varias otras crisis que se van retroalimentando, como es la crisis climática y otras. Entonces, la crisis alimentaria, la crisis económica, la crisis hídrica y otras. Entonces, tenemos que tener mucha responsabilidad con nuestra economía, Francisco, y nuestro pueblo es consciente y nuestro pueblo sabe cuál es el nivel de responsabilidad que nuestro presidente tiene en el momento de precautelar en nuestra economía, de tener una administración responsable en nuestra economía. Hemos salido adelante de coyunturas muy complicadas en el pasado y lo vamos a volver a hacer, Francisco. En ese marco, ministra, también se aplican medidas, ¿no?, como es tratar de reducir el tema de la subvención de combustible. Se hacen decretos que permiten hacer un mayor control sobre el tema del contrabando de combustible porque, ¿de qué sirve que el Estado importe combustible para que el ciudadano no tenga que pagar lo que se paga a nivel internacional para que haya gente que lo saque vía contrabando? Entonces, se están aplicando medidas que permiten fortalecer no solamente la lucha contra el contrabando, sino también ahorrar a las arcas del Estado boliviano, como es el tema de estos decretos que han permitido ya encarar acciones de lucha contra el contrabando de combustible. Y si a eso le sumamos, otras medidas de impacto permiten mantener una economía estable. Es un muy buen punto, Francisco, el que usted acaba de tocar, de seguir a lo que hace a una política que no únicamente busca ayudar a través de distintas medidas reducir las subvenciones, como es el caso de una política de lucha contra el contrabando de carburantes, sino algo muy importante que tiene que ver con una política de industrialización con sustitución de importaciones que en los próximos años, Francisco, va a mostrar realmente un salto cualitativo en lo que hace a nuestra base económica. Estamos fortaleciendo nuestra base económica, estamos diversificando nuestra economía y estamos dando de manera histórica el gran salto industrial con sustitución de importaciones. Nuestro país no va a ser el mismo Francisco en algunos años y esto es justamente lo que hace que no solamente algunas personas a nivel interno busquen obstaculizar, sino también intereses que hay afuera de nuestro país sobre nuestro país, sobre nuestros recursos naturales y que por supuesto buscan que no nos vaya bien porque en la medida en que no nos vaya bien y que no demos este salto cualitativo, pues el terreno para buscar someternos siempre se allana y sabemos que lamentablemente estos enemigos de afuera que buscan y han buscado siempre tenernos como proveedores de materias primas y como un país sometido a sus intereses cuentan con aliados internos, cuentan con aliados internos que en el pasado se sometían a esos intereses externos y que ahora también lo harían por sus propios intereses económicos, se volverían a someter y volverían a someter a nuestro país. Estamos transformando nuestra base económica, estamos consolidando una base económica que las próximas generaciones van a poder realmente contar con no solamente una economía diversificada y en mejores condiciones, sino que eso se va a traducir en políticas sociales orientadas a mejorar la educación, la salud y otras. Tenemos una política de industrialización solo para que se vea aquí algunas de las plantas que estamos encarando. Lo que estamos haciendo a nivel de plantas en distintos lugares de nuestro país es algo histórico, incluso está articulado a evitar la migración del campo a la ciudad generando dinamismo económico en los territorios. Es histórico lo que estamos haciendo a nivel de la cantidad de más de 40 plantas solamente en nuestro gobierno que se están encarando y a nivel de lo que hace hidrocarburos la política que estamos llevando adelante justamente con las plantas de generación de diésel ecológico para reducir la subvención Francisco entre varias otras políticas orientadas justamente a este fin. Quiero agradecerle por haber estado esta noche en Detrás de la Verdad para darle certidumbre y tranquilidad a la población después del conjunto de rumores que se generaron a partir de declaraciones por informes y bueno lo más importante es que la ciudadanía esté tranquila con relación a la economía. Muchísimas gracias por haber estado esta noche junto a nosotros. Gracias a usted Francisco saludar a todo el equipo detrás de la verdad y es muy importante lo que usted señala tenemos que cuidar la estabilidad económica como un patrimonio del pueblo tenemos que cuidar la certidumbre y tenemos que seguir avanzando a paso firme en la reconstrucción económica y productiva de nuestro país lo estamos haciendo y podemos todavía seguir avanzando a pasos agigantados rumbo a esa era de la industrialización con sustitución de importaciones en el horizonte de nuestro bicentenario unidas y unidos ahí es a donde debemos llegar y es algo que tenemos que cuidar por nuestras hijas por nuestros hijos porque ese es el país que se merecen muchas gracias Francisco nosotros seguiremos trabajando a la cabeza de nuestro presidente Lucho Arce cumpliendo con el mandato de reconstrucción económica y productiva que nos ha dado el pueblo no vamos a traicionar esa confianza y estoy segura que con el trabajo del pueblo vamos a vamos a seguir encaminados hacia el vivir bien de todas y todos los olivianos gracias Francisco muchas gracias ministra usted por estar junto a nosotros momento de hacer una pausa en detrás de la verdad cuando retornemos estaremos hablando del estado de salud de la ex ministra Eidy Roca cuando retornemos detrás de la verdad detrás de la verdad de la verdad estamos en la comunidad de cristalinas aquí en todo en el depósito esperando al precedente la hemos esperado con todo con gusto con amor con todo nosotros queremos garantizar la producción de ustedes que no estemos pendientes de las lluvias para sembrar significa mucho tener agua tener nuestros terrenos que nunca me imaginábamos tener el riego pero ahora ya lo tenemos es un progreso para la gente la paz va a duplicar va a triplicar los ingresos de la familia de las comunidades que hoy se benefician gracias a este riego hemos podido producir asegurar la producción para los hermanos que viven en la ciudad en los mercados a nivel departamental como nacional y ahora vamos a sacar dos, tres cosechas por el agua a diferencia de otras gestiones donde la adquisición de gases lacrimógenos por parte del estado plurinacional de Bolivia se hacía a través de intermediarios ahora el ministerio de gobierno a la cabeza de Eduardo del Castillo transparenta y genera ahorros al estado con la compra de material no letal de manera directa a los fabricantes el ministerio de gobierno eliminó los intermediarios generando un ahorro de 16 millones de bolivianos y dignificando el trabajo de la policía boliviana ministerio de gobierno recuperando la patria con nuestra revolución democrática y cultural con nuestro estado plurinacional las cosas han cambiado y estos puntos de acceso es pues la cara de nuestro país al resto del mundo y aquí hemos empezado para tener esta infraestructura digna de los bolivianos Villamontes con este punto Erito Berre se convierte en el pionero esta es la primera infraestructura que estamos entregando al país estamos saliendo adelante trabajamos por la reactivación económica vamos a demostrarte como algo bueno se convierte en algo increíble el nuevo Gigaplan de Entel se viene con todo megas, minutos, números favoritos además de Whatsapp y Telegram ilimitados planes desde 105 bolivianos porque el plan es que esté siempre conectado Entel esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Lucho en pocas palabras no ha habido un solo año en que el Fondo Monetario haya dicho con la anticipación que íbamos a caer en X por ciento de tasa de crecimiento y ellos hayan tenido esa zona hay mucho interés de muchos otros países de aprender de ver lo que estamos haciendo con nuestro modelo por lo tanto está más vigente que nunca no hay que mover precios hay que mover producción nosotros hemos sido la solución nuevamente estructural la correcta la más larga pero la que necesita el país detrás de la verdad detrás de la verdad detrás de la verdad